¿Cómo se tomó Iván todas estas burlas que hicieron por su acento, hicieron meme del acento argentino del mexicano? Mira, la verdad que Iván tiene re buen humor y yo también. Ahora, si tú me preguntas a mí, claro, o sea, está en un canal donde le va increíble bien de rating y todos sus compañeros son mexicanos. Y toda la gente que lo ve también es mexicana y el extracto que sacaron ese pedacito, que yo lo vi por Twitter, ese pedacito es de un concurso que él hace, que tienen que jugar, el que gana juega con él, que es como un billar, pero como fuera fútbol. Y claro, obviamente el director te pautea con términos mexicanos porque te están viendo mexicanos. Más que memes, o sea, si alguien se burló, fue un meme, la verdad que me da mucha risa porque yo estoy re orgullosa de lo que ha hecho él o que ha logrado él porque finalmente en los países que ha estado ha logrado mucho. Me gustaría que todos los que hacen los memes, me gustaría saber qué es lo que han logrado, pero él a pesar de que imita, ha logrado mucho en cada país, así que la verdad que si habla o no habla, no sé, en eso no me fijo. Sí me fijo porque diría que es un programa que le va increíble de rating, que es un comentarista que le va muy bien, que la gente lo adora y que está triunfando en otro país que no es el suyo, como en otros países más que ha triunfado y muy pocos lo han hecho en este país. Sí, yo creo que es tomárselo con humor, en verdad, pero él lo hace como bien. No es todo con humor, pero finalmente yo también creo que también es súper importante que uno cuando se va también ahí ve cómo lo quieren, ¿no? Entonces finalmente cuando uno está acá y a ti te puede pasar el día a día la monoteña, pero cuando uno va a otros países ves el amor de la gente hacia él. Entonces ahí verdaderamente estas cosas, uno se ríe porque finalmente lo que Iván proyecta o lo que Iván fue y va a ser, yo creo que, no sé, yo me siento orgullosa y me encantaría que todo Chile sea orgulloso. ¿Por qué le falta que Chile se sienta, que le agradezca más a Iván o que lo valore más? No sé, la verdad que Iván es lo más chileno que hay, o sea, está ahí un hombre patriota y a mí me encanta ese Iván, o sea, Iván adora su país y yo creo que así lo ha demostrado cuando jugó por la selección chilena, o sea, pero finalmente yo me gustaría que destaquen también las cosas buenas, ¿no? Te digo un ejemplo, o sea, fue el premio lo nuestro, Iván fue la primera vez que alguien de deporte entra, entrega un premio, se lo entregó acá a Los Vives y eso no lo muestran, posiblemente no se informan, no averiguan, posiblemente quizás se cuelgan distractos, ¿no? De Twitter, pero igual me gustaría también que se informen, ¿no? Que averigüen un poco más allá, ¿qué es lo que está haciendo Iván en otro país? No solamente habla como mexicano, cabrón, no sé, como no sé, o sea, una de las cosas que tiene Iván es súper sociable, y finalmente tiene muchos compañeros mexicanos en Univision, entonces finalmente capaz que se le pega un poco. Fue porque cuando está en Argentina como que se le salía el cheque. Bueno, cuando yo la acompañé, bueno, igual su señora es argentina, pero cuando estuvimos en el Mundial de Brasil, que lo contrató un canal argentino, claro, pero se le pega finalmente por un tema de ser más sociable, de estar...